¿Qué debe tener en cuenta un empresario o un emprendedor cuando va a iniciar un proceso de exportaciones? Pues muy bien, tenemos a Diana Marulanda de Exporta a lo Fácil, que nos va a dar unas claves bien interesantes. Diana, bienvenida y cuéntanos, en el caso del sector gobierno, ¿qué debo yo tener en cuenta? Hola Juan, ¿cómo estás? Mira, tenemos que tener supremamente en cuenta la regulación de nuestro país y qué es lo mínimo que me piden. En este caso necesitamos cámara de comercio de obligatorio cumplimiento, revisión ante los centros de control si el producto es cosmético o si es alimenticio. ¿Por qué? Porque hay algunos ingredientes y algunos productos que están prohibidos en otros países y eso haría que este producto que queremos sacar al exterior no pase o no lo dejen ingresar. Y en el caso de Colombia es obligatorio ser una compañía jurídica para poder recibir el ingreso de divisas, porque recuerden que el IVA es descontable en las exportaciones, por lo tanto yo debo tributar. Muy bien, y en lo que tiene que ver con el producto como tal, ¿qué debería yo tener en cuenta? Mira, siempre les he dicho que de su portafolio de productos escojan por lo menos dos o tres productos que sean los que usted quiera sacar. Cuando yo ya tengo definido cuáles son esos dos o tres productos, yo empiezo a revisar características como de condiciones de empaque, empiezo a revisar la cantidad en gramos, cuando es producto o cosmético, empiezo a revisar cuál es la demanda que el otro país me está pidiendo o a qué sector me quiero enfocar. Ojo, una cosa importante, cosmético es diferente al sector farmacéutico, son dos cosas totalmente diferentes. Podemos exportar fácilmente cosméticos, pero cuando vamos a fórmulas que van directamente a penetrar la piel o que tiene que ver con el tema farmacéutico, las condiciones son otras totalmente diferentes. Qué bueno, Diana, que nos hagas esa explicación y nos des unas claves en referencia a ese potencial comprador de mi producto en el exterior, ¿qué debería tener en cuenta ahí? Muy importantísimo. Antes de que saquen cualquier producto, por favor encuentren su buyer persona o su arquetipo. Yo lo primero que tengo que definir es quién es mi cliente, dónde está, qué hace, dónde lo encuentro, cuántas veces va al gimnasio, qué come, qué no come. Antes de yo de generar cualquier estrategia al exterior, yo debo entenderlo, revisarlo y luego con esa información pasarme a las personas expertas en el marketing digital y decirle, mire, este es mi buyer persona, este es mi arquetipo, por favor busquémonos en nuestras redes, sea en Facebook, en Instagram, hay infinidad de lugares donde se pueden encontrar, pero cuando yo ya lo tengo claro, definido, conversado, testeado en el mercado. Eso de verdad que es supremamente importante. ¿Qué debo tener en cuenta, Diana, en lo que tiene que ver con los costos del producto o del servicio? Juan, esta pregunta es la que más me hacen todos los exportadores que se acercan a nosotros. Resulta que el costeo es tan importante porque no es cómo vendo yo en Colombia. Yo para poder sacar un precio internacional necesito encontrar mi marco de referencia, a cómo vende mi competencia, si es un producto cosmético o alimentos, cuántos emails les está entregando por ese valor. Es entender que las plataformas de pago me cobran un porcentaje por la transacción, el banco me cobra otra, las páginas web, algunas compran por el carrito de compras. Entonces, eso significa que mi costeo tiene que incluir todos esos factores transversales antes de generar un precio de venta público. Y recuerden que el tema del flete internacional también insiste en el momento de que se hace la compra efectiva a través del carro de compras o de la plataforma de pago que utilicen o tan simple como una transferencia internacional, porque esa no es gratis, esa también no la cobra el banco. Y me va a afectar directamente las finanzas con la venta de ese producto. Hablemos, Diana, finalmente de lo que tiene que ver con ese aspecto logístico que ya mencionaste, algunos aspectos muy claves, pero que hay que mirarlo de manera muy integral. Mira, Juan, la logística es la llave de acceso a nivel internacional. Hay que encontrar un muy buen aliado internacional que te responda y te acompañe en todo este camino. Aquí en Colombia hay diferentes empresas que prestan este servicio internacional, pero hay unas que están más dedicadas a eso que otras. Importante y un tip para todos. Normalmente el flete incluido se vuelve una herramienta ganadora para que te escojan a ti y no a tu competencia al momento de decidir la compra del producto. Entonces, esos temas también hay que negociar. No sé qué sentarse a hablar con ellos de mí, cuánto me vas a cobrar por el kilo, por la libra, mi relación de peso-volumen. No es lo mismo venderle a Latinoamérica que despachar el mismo paquete al Reino Unido o a República Checa. Entonces, sí es muy importante tenerlos de la mano aliados y conversar con ellos para que esos costos no se disparen. Bueno, voy a aprovechar que estás acá conmigo para que me cuentes la historia de Exportalo Fácil rápidamente y cómo ayuda a fortalecer a quienes queremos exportar productos y servicios. Bueno, Exportalo Fácil es una firma de consultoría, nació hace tres años. Estamos acompañando el crecimiento exportador de los emprendedores, MIPIMES y PIMES, para que cumplan su meta exportadora o logren sus sueños desde esta parte. Les ayudamos con procesos de capacitación, de talleres, de logística internacional. Apoyamos todo el tema de regulaciones, certificados de origen. Marquillado es un tema supremamente sensible en Colombia y hay que hacerlo, pues, demasiado bien. Mi nombre es Diana Marulanda, llevo 20 años en este negocio del comercio internacional y siempre he sido una apasionada del tema emprendedor y sé que con una TRM tan alta hace que las exportaciones sean aún más atractivas y nos suene la caja de una mejor manera. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos ese conocimiento tan útil para quienes queremos exportar. Muchísimas gracias. Nos veo en mis redes sociales, aroexportalofacil, me encuentran en Facebook o en Instagram, igualito, aroexportalofacil, y mi página web, www.exportalofacil.com. Estamos aquí. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo.